¡Buenos días a todas y a todos! Sepan ustedes que están en un sitio, aparte de mágico y bonito, sepan ustedes que están en un sitio cuyas paredes están muy cargadas de saber, muy cargadas de conocimiento, y estoy seguro que nos va a ayudar a que la Musea de la Inspiración nos visite y tengamos grandes reflexiones y aportaciones. Este foro es el primero de los foros que celebramos en el proyecto Foros ODS a debate, que está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que lo completan tres foros más que vamos a desarrollar a lo largo del año. Como pueden ustedes ver, hemos optado por un formato de foro un tanto diferente, porque lo que buscamos no es solamente que haya exposiciones magistrales, que tenemos la suerte de tenerlas, sino que además se convierta en un espacio para compartir, para aportar y para que la palabra y la libertad de opinión sea protagonista. En primer lugar, van a tomar la palabra el señor alcalde y el señor presidente de AUPEX, que le van a dar la bienvenida. Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a Guadalupe, ilustrísimas, excelentísimas autoridades, señor rector, ministro, alcalde, a los concejales, miembros del Grupo de Acción Local, en general muchos amigos y muchas amigas que vienen hoy a Guadalupe, y para mí es una satisfacción el tener aquí a tantos amigos para un tema tan importante como es el tema de la educación. En primer lugar, quiero agradecer a AUPEX, el que haya tenido la deferencia de contar con Guadalupe para celebrar este primer foro, de un ciclo de foros muy interesantes que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese reto tan importante que todos tenemos sobre la mesa y en el que estamos trabajando intensamente para hacer un mundo mucho mejor y mucho más justo. Y, sobre todo, es una satisfacción que se cuente con Guadalupe por la vinculación que también tiene, especialmente con el tema de Iberoamérica y también con el tema de la educación. Como ha dicho el presentador, este edificio significó mucho para la enseñanza que tenía que ver con el monasterio de Guadalupe en sus orígenes. Aquí había una escuela de gramática y aquí en el edificio que está a nuestras espaldas, eso era lo que era el Hospital de San Juan Bautista, que era un sitio donde se practicaba la enseñanza de la medicina y la cirugía. Y para muchos expertos y muchos estudiosos de la materia, historiadores, seguramente el germen de la Universidad de Extremadura, la primera facultad de medicina y el germen de la Universidad de Extremadura. No me extraña que esa vinculación también de la Universidad de Extremadura con Guadalupe hiciese en su día que el escudo de la Universidad de Guadalupe también tuviese la imagen de la Virgen de Guadalupe como la tiene, lo cual es una satisfacción para mí como alcalde y también para todos los vecinos de este pueblo. Por mi parte, simplemente invitarles a que disfruten de su estancia en Guadalupe, va a ser una estancia relativamente corta, pero seguramente esa estancia va a ser intensa y de tal profundidad que seguramente les invite a las personas que no conocen Guadalupe, que me imagino que son una minoría, a poder regresar y a disfrutar con más calma de este maravilloso pueblo, de este pueblo acogedor y de un pueblo que tiene, como saben ustedes, algunos reconocimientos importantes que nos están poniendo en el mapa y nos están ayudando también a destacar el papel histórico que esta localidad tiene y que nos va a ayudar seguramente a situarnos en una posición estratégica interesante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico, que nos ayudará y nos pondrá seguramente algunas tareas importantes y algunos retos que tendremos que afrontar desde el Ayuntamiento de Guadalupe de las personas que de alguna manera estamos al frente. Por mi parte también invitarles a que nos trasladen al terminar este foro aquellas conclusiones, aquellas cuestiones que puedan resultar de interés también para el propio Ayuntamiento de Guadalupe o para la propia comunidad educativa del municipio. Estoy convencido que va a ser muy fructífero el contenido y la participación, por lo que solo hay que ver la sala como está de personas, la asistencia interesante que hay de las personas para darse cuenta del alcance que tiene este foro y espero que sea un éxito y lo deseo profundamente y sobre todo me gustaría que este tipo de foros también se pudieran mantener en el tiempo y que de alguna manera tuviésemos la ocasión de encontrarnos de cuando en cuando para poder parar nuestra comprometida agenda de todos los días y muchas veces reflexionar conjuntamente y debatir hacia dónde queremos ir y sobre todo en cuestiones como la educación o lo que he dicho anteriormente, este desarrollo sostenible que creo que es fundamental para las futuras generaciones. Por mi parte, nada más, darles la bienvenida y ponerme a disposición de la organización para cualquier imprevisto, cualquier necesidad que requieran del apoyo institucional, del apoyo del Ayuntamiento de Guadalupe, a su entera disposición y todos los éxitos y todo lo mejor para el desarrollo de este foro. Muchas gracias. Buenos días. Como presidente de la UPET, lo primero que quiero hacer es dar la gracia al alcalde de Guadalupe, miembro también de la UPET, porque aquí tienen también una UPET en Guadalupe, pero el mismo también de la UPET directiva y además es el que nos fiscaliza las cuentas. Por lo tanto, estamos en sus manos. Yo, alcalde, te agradezco como presidente, como digo, la acogida que hemos tenido, el apoyo que siempre tiene con la UPET y con la UPET y estamos muy agradecidos a todos los que está haciendo por nosotros. Dar la bienvenida al señor rector, al director general de universidades de la UPET de Extremadura y quiero quedar, y a todos ustedes, a todas las personas que están aquí, y quiero quedar con un emotivo saludo a los amigos que vienen de Nicaragua porque es de gran esfuerzo el que han tenido que hacer. El señor ministro salió ayer, llegó ayer a Madrid, está aquí con nosotros hoy y esta noche sale otra vez para Nicaragua, para Managua. Yo creo que lo hace por la amistad, no lo hace por otra cosa, como comprenderéis. Y para nosotros es un gran honor, porque tenemos interés que lo escuchen ustedes, de la revolución educativa que están haciendo en Nicaragua, y también a nuestro amigo Roberto Rondino, que es el director de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. Y Juan Carlos Casco, que como todo el mundo sabe, es conocido como el director de Emprendedores y un miembro también fundamental en esta ayuda que nos está prestando a UPET con la colaboración que está haciendo con nuestra organización. Nosotros no hemos cogido del objetivo de desarrollo de milenio, de desarrollo sostenible, no hemos cogido educación y hemos puesto de los cuatro que se van a hacer, como ha dicho antes Juan, la educación en primer lugar, porque no va por ahí, sino porque lo sentimos, estamos seguros, y lo que está claro que es un país sin educación, sin formación, no hay desarrollo ni humano ni del país. Por lo tanto, creemos que es fundamental. La educación está muy a debate, está muy a debate, y hoy lo que sí le pedimos a todos ustedes, y la invitación que le hemos hecho a que estén aquí no es para escuchar a tres ponentes, a tres panelistas, que están bien, sino para que haya debate. Y en eso sí le pedimos a todos que se esfuercen en este debate, porque haciendo debates como, dialogando, podemos llegar a conseguir que la educación cambie algo en el fondo, que creemos todos que hay que cambiarla, pero no hay que poner las manos en la llaga. Yo no quiero hablar más, quiero darle paso a estos tres amigos, al señor Telemago Talavera, ministro, asesor de presidencia para todos los asuntos, al señor, como he dicho anteriormente, Roberto Randino, que es el director de la Universidad Abierta, y al señor Juan Carlos Casco, que es el director de Emprendedores. Nosotros nos levantaremos ahora y los dejamos aquí los tres. Muchísimas gracias y espero con mucho interés ese debate que vamos a tener. Gracias. Gracias.